Bueno, muchísimas gracias. Sí, evidentemente, se ha emitido el decreto departamental 066, quebrado 2021, donde establecemos el auto de buen gobierno 48 horas antes de las elecciones y 24 horas después de las elecciones. Es decir, que desde el viernes hasta las 0 horas está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, está prohibido que personas se reúnan, reuniones de personas, está prohibido, además, portar armas blancas. Bueno, esta restricción es hasta el día lunes, o sea, pasadas 24 horas después de las elecciones. El decreto ha sido emitido el día de ayer y es de conocimiento del Tribunal Electoral. Además que también este decreto tiene la característica de asumir las medidas de seguridad o de bioseguridad, mejor dicho, para el tema de las elecciones, que estaría a cargo de su cumplimiento del Tribunal Departamental Electoral. ¿Tema de sanciones? Sí, evidentemente hay y se establecen sanciones, sobre todo es el tema de la policía, del arresto, ¿no?, por el lapso de 8 horas, como corresponde en la ley. ¿Hay multas pecuniarias para los inspectores? Sí, eso está a cargo del Tribunal Electoral y conforme a las políticas que ellos establezcan, van a determinar la multa y el monto, ¿no? ¿El control va a ser recibido a través de la policía? Sí, el control está a cargo de parte de la Gobernación de la Unidad de Seguridad Ciudadana y, bueno, que en coordinación con el Comando Departamental de la Policía van a iniciar el control a partir de las cero horas del día viernes.